Soy como tú estás, soy como te sientas, soy Satanás, soy la felicidad Soy una bala, soy un tirano, soy malo, malo Soy una persona que sigue la enfermedad, soy un tiro vivo, soy un tipo de verdad Soy caro cuando hay vicio, soy igual, desde el principio hasta el final Es lo que tengo, es lo que hay, tengo una paja mental Y ya no sé de qué va Y ya quiero dejar el mundo entero por ti, esta noche me aburro y no me espalda Y como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú Y ya quiero dejar el mundo entero por ti, esta noche me aburro y no me espalda Y como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú Soy un capitán de mis cosas, vivo siempre a tu lado sin estar contigo Es una deuda que nunca pago, soy un pago barro Soy un torbellino y no me puede parar, soy un fugitivo y no me puede parar Soy fácil y lo admito, soy igual, pero distinto y hasta el final Es lo que tengo, es lo que hay, tengo una paja mental Y ya no sé de qué va Yo quiero dejar el mundo entero por ti, esta noche me aburro y no me espalda Y como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú Yo quiero dejar el mundo entero por ti, esta noche me aburro y no me espalda Y como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú Y ya quiero dejar el mundo entero por ti, esta noche me aburro y no me espalda Y como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú Y ya quiero dejar el mundo entero por ti, esta noche me aburro y no me espalda Y como quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú Como lo tienes tú Como lo tienes tú Y como quisiera tenerlo tan claro Como lo tienes tú Quisiera tenerlo tan claro, como lo tienes tú